¡Hey! ¿Qué dice la muchachada más sabrosita de YouTube? Ya está aquí la última versión de tu WhatsApp estilo iPhone, con muchas novedades y características que te van a encantar. Así que de una vez, ¡comenzamos! Pero antes, te recuerdo que te suscribas a mis otras redes sociales, como TikTok e Instagram, donde siempre te traigo lo último en consejos para tus redes sociales favoritas y para que personalices al máximo tu celular. Y como siempre, en esta última versión contarás con los emojis estilo iPhone completamente actualizados y 100% compatibles con todas las versiones de celulares Android que tengas. Y además de explicarte las ventajas, te daré algunos consejos que harán que disfrutes al máximo de esta última versión. Por ejemplo, aunque ya están disponibles nuevamente los mensajes bomba, yo te recomiendo que si vas a usar esta opción de mensajes bomba, en realidad no importa lo que escribas, lo que sí importa es que cuando envíes tu mensaje, te recomiendo que lo hagas un número de veces menor a 5, puede ser 5, 4, 3, lo que tú quieras, pero si envías muchos, corres el riesgo de que WhatsApp se dé cuenta que no estás usando el WhatsApp normal. Así que lo ideal sería no pasar de 5. También puedes ver los mensajes eliminados y los estados eliminados, puedes incluso descargarlos, pero eso sí, nunca vayas a responder o reaccionar a un mensaje o a un estado que haya sido eliminado. Y ahora sí, vamos a descargar la última versión de WhatsApp estilo iPhone. Para eso entremos a Google y escribimos José Matsu. Una vez aquí, vamos a desplazarnos abajito hasta esta opción que dice WhatsApp estilo iPhone 2023 versión 9.64, que es la última versión. Así que hacemos clic simplemente aquí y nos va a llevar a una descripción textual, que es lo mismo que te estoy explicando en este video. Y vamos a ver abajito los dos botones para la versión de ME WhatsApp estilo iPhone y la versión Forward. Hacemos clic en cualquiera de ellos y ya está listo para descargar desde el Mediafire. En este caso yo ya lo había descargado, así que no lo voy a volver a descargar, pero la descarga es rapidísima. Así que una vez que termina, simplemente le vamos a dar al botón instalar. Y ojo que la primera vez que instalas, si es que esta va a ser tu primera vez, te puede indicar que las APK podrían no ser seguras. Pero igual, tanto MB como Forward tienen 5 años o más desarrollando estas versiones de WhatsApp y son completamente seguras. Incluso vamos a ver que el mismo Play Protect va a hacer un análisis para que te des cuenta que es una APK que no tiene riesgos. Y ya está, ya estaría completamente actualizado tu WhatsApp estilo iPhone. Aunque esto es si es que estamos actualizando. Porque si estás instalando por primera vez, en el momento que vas a restaurar tu copia de seguridad, tenemos que hacer un pequeño paso que te muestro a continuación. Después de instalar, pero antes de ingresar tus datos personales, vamos a Información de la aplicación y vamos a los permisos de la aplicación. Aquí vamos a verificar que todos los permisos estén activados. A veces por defecto solo se activan uno o dos o de repente más. En este caso, por ejemplo, no está activado el permiso de llamadas. Esto no solamente es para que WhatsApp te haga una llamada de verificación al momento que instalas, sino también, por ejemplo, para que puedas hacer llamadas telefónicas desde tu WhatsApp. Y así, cada una de las opciones tiene su característica y necesidad. Por ejemplo, el acceso al teléfono es para que las fotos y videos que tomes se puedan enviar o las fotos y videos que recibas se puedan almacenar en tu celular. Por eso no olvides activar los permisos antes de ingresar tus datos porque es muy, muy importante.